Comenzó el toque de queda. Ahora cuando venía, como trabajo en los medios de comunicación, me dan una carta para yo poder circular y llegar a mi casa. Pero le comunico a la gente que ahora mismo vi poca circulación. O sea, la gente está asimilando, por lo menos voluntariamente. Espero que no sea el día de hoy. Que la gente se eduque en función de lo que está pasando. Me gustó no ver vehículos. Lo que pasa es que la gente a los tres días comienza y lo coge como un relajo. Pero ahora, ahora cuando venía para el canal, esta gran empresa de Telenor, la nuestra, venía y no vi tanta circulación ya de vehículos. Y lo que veía eran como medio rápido, como se notaba que para llegar a su fin, a su casa. O sea, que tenemos que tomar medidas. Razones tengo para demostrarlo. Miren este caso de Cuba. La Cuba comunista, la Cuba socialista. La que muchos enemigos de Cuba le llaman una dictadura. Pero miren los resultados. Cuba contiene pandemia y reporta cero contagios. Cero contagios. O sea, si ustedes ven en la cifra, ¿sabe cuántos muertos lleva Cuba? Siete. Y nosotros, de contagio, ellos tienen ochenta y siete mil contagiados. Y nosotros tenemos cincuenta y, no, perdón, ochenta y siete tienen ellos. Y nosotros tenemos cincuenta y tres mil. Y somos la democracia, somos la libertad, somos la vaina. Cuba es la dictadura. Cuba es la comunista. Pues entonces vamos a revisar el comunismo. Vamos a revisarnos. Vamos a revisarnos. Porque si el comunismo, el socialismo, lo que le llaman los enemigos a la dictadura, en cosas de esta naturaleza, anda a esos niveles, como el caso de China, el caso de Rusia. Entonces, en los países socialistas, los resultados a la dictadura, a la disciplina, está dando, mientras que en Nueva York, en Estados Unidos, miren cuál es el caso de Estados Unidos, donde ha llegado un presidente que está rompiendo lo más fuerte, lo que le ha dado la estructura y lo ha convertido a Estados Unidos en un poder. Donald Trump está rompiendo la dictadura a la disciplina de la ley. Donald Trump, Donald Trump, con su loquera. Al principio, que la pandemia era un relajo, que la pandemia es una pura nada, que el clima, el calentamiento global, eso es una pendejada que siempre se ha producido. Toda esta loquera de este señor ha roto. Donald Trump, ya le hizo un hoyito, no grande, chiquito, pero por ahí se va. A la dictadura, a la disciplina de la ley, ¿qué es lo que hace grande Estados Unidos? Que la gente se te pone el cinturón, no porque sea educado, sino porque allí le tienen miedo a la ley. Pero Donald Trump, miren ahí los resultados de ir rompiendo la dictadura a la disciplina de la ley, la están rompiendo y miren cuáles son los resultados. ¿Cuáles son los resultados de esa rotura a la disciplina de la ley? Sí, miren, Nueva York, más muertes que en 100 países. En la ciudad han fallecido 23,411 personas por el coronavirus. Miren, eso significa que tenemos que revisar. Si los países socialistas, los países llamados comunistas, los países llamados dictadura a la disciplina de la ley, vamos a revisarnos para nosotros a aspirar a tener países como esos, vamos a cambiar de actitud porque esta democracia no sirve para nada. Entonces, esta noche, le estoy diciendo, esta noche, cuando venía en el camino, con el derecho que tengo en llegar aquí al programa, ya hay poca circulación en la calle. Pero a los tres días, verán ustedes, la gente se jarta y comienzan a producir la indisciplina. Y felicito que vi varios policías, guagua de las policías, con sus luces, indicando realmente el toque de sirena, también está bonito, todo ese tipo de cosas. Miren esto a qué nivel está. COVID es en Estados Unidos más muertos que tres guerras. El representante de Adriano Espaillat dice que sobrepasa los conflictos de Vietnam, Irak, Afganistán y sucesos del 9-1-1. O sea, del 9-11, perdón, el 11 de septiembre. O sea, que imagínense ustedes lo que nos sirve a nosotros para medir cuál es el sistema político que nosotros deberíamos caerle atrás, aprender y tratar de aplicarlo aquí. Eso es todo. Por eso es que a mí se me acusa de que yo estar en contra de lo que ya están, que vienen. Y que eso entonces medio me ubicaba, medio peledeísta. Así me acusaron. No, lo que yo sabía que venía el PRM. Pero tenía que hacerle la advertencia que tengo poca fe en que puedan aplicar cosas. Porque no son los hombres en sí lo que hacen los cambios, son los sistemas. Y si el sistema va a ser el que usó Balaguer, el PRD, el PLD, y es el mismo sistema que va a usar el PRM, pues tenga usted la seguridad que la pendejada sigue igual. Esto va a ser igual porque no es el hombre en sí. Son los sistemas que ese hombre defiende para que se pueda aplicar. Miren lo que le estoy demostrando, que Cuba apenas tiene 87, algo así, contagiados. Y muerte lleva como 10 o algo así, o 20. Cuba, la socialista, la comunista. Pues entonces vamos a aspirar nosotros a tener un sistema que en los momentos de grandes crisis, en los momentos de grandes crisis, esos países funcionan. Esos países funcionan. A nosotros, en medio de este desastre llamado democracia, solo nos salva. Solo nos salvaría. Solo nos salvaría. ¿Sabe qué? Solo nos salvaría una vacuna. Y por suerte, hay varios países que están aplicando ya la vacuna. Miren, en este caso, a nosotros otra cosa, pero en Cuba, ha sido a fuerza de la disciplina, el temor a la dictadura, a la disciplina de la ley. Brasil recibe vacuna de China, sigue prueba con otra inglesa. O sea, en Brasil están aplicando el descubrimiento chino y también el trabajo que han hecho la Universidad de Oxford en Inglaterra. Entonces, están utilizando dos vacunas para hacer las pruebas. Hoy escuché en la Zeta al señor Álvaro Arbelo, hijo. Lo escuché hoy hablando sobre que en Corea del Norte, en Corea del Norte, realmente no sé qué capacidad de tradición tenga Corea del Norte en asuntos científicos. Pero Corea del Norte, que está asesorada por Rusia y por China, dice que acaba de descubrir cómo producir una inmunidad para el coronavirus en Corea del Norte. O sea, le estoy dando noticias muy agradables, muy importantes, porque en esta democracia que tenemos los dominicanos, realmente hay que revisarla.